Mazaplán. Sin, la gentil Josefina Romero vivió un día sin igual al festejar su aniversario de vida en compañía de Teresa Romero, Cecilia Romero y Tere Luna con un rico desayuno en un restaurante a la orilla del mar. La cumpleañera se mostró feliz por las muestras de cariño recibidas. La música en vivo y la rica comida hicieron de este momento súper especial para la cumpleañera, que se dejó consentir con muchos apapachos y felicitaciones. Josefina Romero. Los festejos por su cumpleaños siguieron esa misma tarde con música de banda y una rica carne asada en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. La gentil dama gozó una increíble velada en esta nota. Sociales Mazatlán. Cumpleaños. Josefina Romero. Buenos deseos.